Cada día, cientos de hondureños deciden emprender la ruta migratoria, enfrentándose ante muchos retos y desafíos que deja la vía que cruzan buscando un sueño mal llamado americano. Situación que en los últimos días se ha visto de escenas en donde menores son separados de sus familias, creando dolor e indignación. De igual manera, la Pastoral de Movilidad Humana asegura que las deportaciones han incrementado en lo que va del año, en comparación a años anteriores. Más del 40%, a la fecha tenemos como más de 33.000 deportaciones, no hemos terminado todavía el mes de junio, y en 2017 hemos terminado el año con 48.022 deportaciones. ¿Qué significa eso? De que posiblemente la tendencia para 2018 es que tengamos un aumento de más del 50% de deportaciones. El mandatario estadounidense sorprendió en las últimas horas, firmando una orden ejecutiva destinada a poner fin a la controvertida separación de las familias de inmigrantes en la frontera, revirtiendo una práctica dura que se ganó al desprecio internacional. Se trata de mantener juntas a las familias, dijo Trump, en la ceremonia de firma. No me gusta ver a las familias separadas. Por su parte, defensoras a los derechos humanos apuntan que una persona emprenda la ruta migratoria es porque las autoridades de su nación no están buscando las acciones y mecanismos para generar empleo y cumplir con los derechos sociales. Entonces, la situación está que debemos de crear políticas públicas encaminadas hacia el desarrollo de los municipios, hacia que la gente tenga trabajo. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, llevar trabajo a los pueblos para lograr que no haya esta migración de tanto hondureño. El Consejo Nacional de los Derechos Humanos ha resaltado en su último informe que se está trabajando en las políticas para asegurar y dar protección y un acompañamiento a quienes deciden realizar un desplazamiento ya sea forzado o voluntario. Estamos asegurando en aquellos casos en que ha pasado de convertirse en riesgo ya y en una acción en curso, darles esa protección, darles ese acompañamiento y sobre todo tratando de impulsar soluciones permanentes, pero hay que tomar en cuenta de que a estas alturas Honduras trabaja sobre una base más que todo empírica, no tiene una estructura ordenada, legal. Su Santidad Francisco ha condenado la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, señalando, es contrario a nuestros valores y que es inmoral, no es fácil, pero los populismos no son la solución. La representante de la CNUR, Lorena Nieto, asegura que se está buscando trabajar con los gobiernos del Triángulo Norte para garantizar la seguridad de quienes deciden salir de sus naciones, más en un tiempo donde las políticas migratorias de los Estados Unidos están siendo cada vez más fuertes. El dato de nuestro informe de tendencias para el 2017 es que de los tres países de Centroamérica se presentaron en 2017 130.500 nuevas solicitudes de asilo. De estas, 42.500 eran de ciudadanos hondureños. La Vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios ha señalado que se estarán dando a paso una serie de asistencias a quienes han sido retenidos en diferentes centros y albergues, donde las familias de inmigrantes están siendo trasladados. La asistencia de nosotros consiste en que ellos puedan estar en contacto con ellos, independientemente del lugar donde estén, y aparte de eso, tratar de ver que cumplan con todas las normas estos albergues y estos centros donde están siendo llevados, si están siendo bien alimentados, si están recibiendo ayuda psicológica y si tienen todos los servicios de salud básicos y necesarios para estos niños. Según el último informe presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el 2017 se presentaron alrededor de 688 denuncias, esto por desplazamiento, equivaliendo a más de mil personas, recordando que la migración no es un delito, ninguna amenaza, sino un derecho universal. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de Moisés de León, les informó Josué Varela.